¡Hola! ¿Cómo están? Tanto tiempo, espero que estén bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy les traigo un haul porque hace bastante que no hago un haul y la verdad es que tengo demasiadas, pero en serio, demasiadas cosas acumuladas. Así que, bueno, nada, vamos a empezar. Van a decir que soy una infantil, pero bueno, lo primero que tengo para mostrar es esto. No sé si los conocen, se llaman Tsum Tsum, que son básicamente, por si no saben, son los muñecos, los personajes de Disney hechos así, y son coleccionables, son como, no sé, como un musanito, y son así como para apilarlos y bueno, nada, entonces yo soy fan, pero fan, fan, fan de The Nightmare for Christmas, entonces, acá estamos, y miren, para que los vean bien de cerca, ¡Ah! ¡Son hermosos, los amo! Así que bueno. ¡Ah! Estos me salieron, yo estaba trabajando en una juguetería, por ende me quedaron con descuento, estaban 180 y no sé, me habrán quedado 140 o algo así, no sé, la verdad, nada, son hermosos. Lo segundo que tengo para mostrar es, me compré zapatos, porque, ¿vieron en el anterior hoy que hice que mostré los zapatos? Bueno, se me hicieron mierda al toque, o sea, estaban baratos y, bueno, resultaron ser una mierda, por eso, entonces dije, bueno, ya fue, me voy a comprar un zapato de marca, o sea, no marca patita, sino de marca conocida, así que me compré esto, a ver, ahí está. Que son así, tienen el cierre acá, tienen como un cinto acá, y bueno, de esta parte se abre, esto también se abre, pero no sé para qué, pero, bueno, me encantan, me encantan, son un poco pesados, esto es un poco pesado, pero nada, me encanta, y me salieron, estaban en rebajas, aproveché las rebajas y me salieron 1.490, sí, 1.490 y estaban el doble, o sea, tenía 50% de descuento, estoy matando una araña, mini, por eso estaba mirando para abajo, disculpen. Bueno, me salieron eso y son recómodos, la verdad, al principio obviamente me costaba, vieron que cuando usas unos zapatos, unos están como re duros y como que me hicieran doler, me sacaron una ampolla, pero no importa, los amo mal. Esos son de una marca que la verdad yo no la conocía y creo que se pronuncia Civil Bay, es medio raro, yo nunca lo había visto, me lo compré en Galerías Pacific, lo siguiente me compré, o sea, yo no sé qué usar estas cosas, ¿no? Pero lo vi, me encantó y dije, ya está, para cuando algún día necesite algo para salir de noche y no tenga que, listo, esto, miren, es como un top, así, es corto, queda, queda como esto, miren, ven, así, y queda justo en esa parte, bueno, queda ahí arriba de la, arriba del ombligo y es así, miren, es todo para agarrar, obviamente es transparente si tiene la etiqueta todavía, no sé, o sea, me encantó, me encantó mal. Y bueno, este todavía no lo usé, estoy esperando la ocasión por usarlo, pero eso ni siquiera le saqué la etiqueta. Y este, la gran no acuerdo cuánto me salía, sé que menos de 500, me salió algo de 450, más o menos, por ahí, algo así. Lo siguiente que tengo para mostrar es en realidad algo que me regaló una amiga, hicimos como intercambio de ropa, lo que yo ya no usaba se lo di, lo que ya no usaba me lo di a mí, y entonces, miren, es parecido a lo que, sí, lo que compré en 47, es como un top, este también queda arriba del ombligo, acá tiene un, y bueno, me gustan las tiritas como son, y nada, la verdad que me gusta, también no, no sé usar estas cosas, pero bueno, vamos a verlo. Después lo siguiente que me es mi amiga, que creo que es de ombligo, porque me dijo que era de, es muy gracioso, porque era un amigo de ella, del mejor amigo, y ahora ella me lo di a mí, y es muy raro. Miren, es esto, no sé si se va a ver, es como un super buzo, es bastante largo, pero me encanta, amo las cosas que sean así largas y bien abrigadas, es re abrigador, rástima que me lo di a tipo ya, ahora que está terminando el invierno. Bueno, en realidad, hace dos días empezó la primavera. Yo lo estoy grabando esto el 23 de septiembre, así que no sé cuándo voy a subir esto dentro de un mes, más o menos, pero bueno, en fin. ¿Viste? Y por lo que vi es de H&M, que yo sepa H&M hace de hombres, ¿no? Entonces sí, no dice si es de hombre o qué, pero es de ahí. Después otra cosa, siguiendo, ¿no? De salir de la zona de confort. Yo no sé usar vestidos, a menos que sea, qué sé yo, una fiesta o algo así. Las únicas veces que usé vestidos fueron cuando tenía fiestas de 15 y esas cosas, y una vez que fui a un evento de L'Oreal, o sea, en realidad era una entrega de diplomas, y era un lugar, un hotel re chetomal, ah, no sé si conoces el Fine Art Center, entonces dije, no sé, a ver, todo, pero te hice con un vestido. Después creo que nunca más en la vida usé un vestido. Y bueno, o sea, así vestidos para el día a día, yo no soy de usar, no uso mi estilo para nada, pero ella tenía este, es como bien ajustado hasta la cintura y después como que cae todo así, me lo probé, me encantó, o sea, me encanta cómo queda. De ahí hasta que yo me anime a usarlo, desde que yo salga a mi casa para un... con esto, no sé, pero bueno, qué sé yo, algún día tengo que salir de la zona de confort. Otra cosa que quiero mostrarles, miren, no eran mis uñas porque están, y no eran mi tatuaje que hace falta pintarlo, pero este anillo, ahí, Dios, mírenlo, me lo compré ayer en toda moda, me encantó, me encantó mantiene, es uno solo, parece que son como cuatro, pero eso no es solo, y me encanta, es como re delicado, y me salió 55 pesos. Hola, enfocame, ahí está, ah. Bueno, me salió eso y nada, me encantó. Ah, y miren, antes de mostrarles lo último, quiero mostrar esto. Bien, en realidad ya lo vieron en un video, pero no lo especificé. Espero que se esté viendo en la cámara, a ver si me saco un poco. Ahí, ¿ven? Me hice este piercing, los que me siguen desde el año pasado saben que hice un curso para hacer piercings, entonces hago piercings, soy perforadora, ahora hace un montón no lo hago, pero lo soy, y nada, descubrí que existía este piercing, o sea, lo había visto, pero no sabía ni cómo se hacía, ni cómo se llamaba, ni nada, pero lo vi, lo aprendí a hacer y dije, algún día me lo voy a hacer, y ya fue, me lo hice, hoy estoy grabando un sábado, el jueves pasado se cumplieron tres semanas, así que tres semanas y media, casi un mes que lo tengo, y no, la verdad es que me encantó, tenía tantas ganas de hacérmelo, para mí queda hermoso, queda muy hermoso, se llama microdermal, por los que no saben, y si alguien quiere que haga un video, tipo, hablando de piercings, porque yo tengo bastantes piercings, no tengo tantos, pero tengo, nada, podría hacer un video también hablando de cómo cuidarlos y todo eso, así que si les interesa, déjenmelo saber en los comentarios, y bueno, nada, mi seguiste, me lo hice en el mismo lugar donde estoy para hacer piercings, que les voy a dejar abajo el Instagram, así lo chusmean, y salió, sale caro, estaba entre 900 y 1300, según el piercing feliz, así que tienen su alof y los normales, y bueno, nada, no importa, la cosa es que hay muchas, muchas joyitas lindas, y yo elegí esta, y ay, me encanta, porque brillo un montón, y no sé, seguramente me encanta, y bueno, me salió en 1250, por último, eh, bueno, también se me siguen hace rato, saben que estaba renovando mis pies y todo esto, tipo, esta es, dentro de todo nueva, porque hace cuánto estoy acá, seis meses, y estoy acá medio año nomás, y ahí ya se están spoileando, no vean, no, no presten atención a lo que viven ahí, bueno, también, me están haciendo baños, entonces, empecé a comprar cosas para el baño, con las cosas que compré, y miren, creo que ya me está topando todo, pero, miren, ahí, ahí ven, es una alfombra para el baño, y fucsia, y no saben, no sabéis esa que es, nada, la verdad que la vi, y me encantó, me enamoré, esta me la compré en Morph, y salió 300, porque estaba, esta sí, igual, de mismo material, mismo color, cuadrada, eh, 200, no, 300, estaba lo mismo, y vi esta, y dije, ya fue, me llevo esa, así que, nada, la verdad que me encanta, todavía no la tené, obviamente, pero, nada, me encanta verla así, mientras está salida, nada, eso. Así que, bueno, esos fueron todos mis compras, espero que les haya gustado el video, si te gustó, y si te gusta que haga este tipo de videos, déjamelo saber en los comentarios, que siempre, 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 leo sus comentarios, y me encanta recibir comentarios de ustedes, así que, bueno, gracias por verme, y nos vemos en el próximo video, un beso.